Unidad 1. Aritmética. 1. 1. Fracciones. 1. 1. 1. Definición. Número fraccionario o quebrado es el que expresa una o varias partes iguales de la unidad. Consta de dos términos el denominador que indica en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad, y el numerador, cuántas de esas partes se han tomado. Así, en el quebrado tres cuartos, el denominador cuatro indica que la unidad se ha dividido en cuatro partes iguales, y el numerador tres, indica que se han tomado tres de esas partes iguales.